Un morito cabos negros De fina estampa al andar Cuadradame y los piedreros Lo fueron a negociar Y a su rancho lo llevaron Lo empezaron a entrenar Su registro Poker Fest Y el Joker en las meñadas Un speed de 106 En sus salidas marcaba Cuatro de seis pegó al hilo Buenas bolsas les ganaba Su dueño son los Adame Y Oquinagal su tierra De Cachuitra en descendencia Alex Davila lo entrena Carlitos es el herrero Jorge Morales lo pasea Y a través de los cuentos Señoras y señores Señoras y señores Amarrota Amarrota ¡Dale el pleto! ¡Dale el pleto! ¡Dale el pleto! ¡Dale el pleto! ¡Buenas ventas! ¡Y a través de las puertas, señoras de Sevilla! ¡Amaruta! ¡Buenas ventas! ¡Tango Ramón Bertín! ¡Pura cuadra dame! ¡Hasta ojirán otra! ¡Ay, ja! Le llegó una invitación para una tercia a jugar A la Ria Gatra y Nincenter Juan Márquez lo iba a montar Al tejano y temerario Ese día les fue a pegar Para sacarse de dudas Los del tejano y el moro Hasta los pinos llenaron En el Ramírez en sus lobos El Joker con luz ganaba De la gente fue el asombro A una oscurita ganó De cuadra franco engaño